¿Cómo se llama eso? Tomate. Tomate. Tomate, vi a grande, qué lindo. ¿Viste? Mira, está muy suave, tócalo. Está suave, está así. Amor, unión familiar y crecimiento. En la finca Ylang Ylang, al igual que estas niñas, crecen las plantas y el amor por levantar las nueve cuerdas de terreno que adquirieron hace algún tiempo. Cuando nosotros vinimos a ver, todo esto era maleza, monte. Aquí no se podía ver absolutamente nada. Se empieza a limpiar los caminos, se empieza a ver todo el potencial que tiene y empezamos a orientarnos y a tomar talleres y clases y toda la cuestión de café. Habíamos empezado en el año de María, en el 2017. Entonces cuando ya estaba todo... Y pues ahí ya nos pusimos el nombre y todo eso. Porque antes no teníamos ni la más mínima idea de que esto iba a crecer tanto. Pensábamos, pues, un par de cositas para ayudar. Pero ahora se ha convertido en nuestro negocio. Esta finca ubicada en San Germán alberga distintos tipos de cultivos, desde los más simples hasta los más exóticos. Según fuimos educándonos en el tema, pues fueron cambiando, ¿verdad? La manera en que queríamos sembrar, que se quería sembrar. Que vamos a volver al café. Pero, pues, para generar ingresos rápidos, pues empezamos con la hortaliza. Porque son rapid cash flow. Y luego el cantazo bueno viene con la parcha, en temporada, la flor de Jamaica, los lerenes, que también se venden muy bien. Pero todo es desde que vimos el potencial de la finca. Y yo le decía como que esto no se puede perder. Hay que, de verdad, vamos a sacarle provecho. Y básicamente así fue que empezó todo. Esta familia aprovecha cada espacio de la finca para sembrar de manera agroecológica. De esta forma ven el comportamiento del producto, su desarrollo y de qué forma aportan a la madre naturaleza. Estudiamos la función y el rol de la mayoría de los organismos que se viven aquí y se colocan y se ponen de acuerdo hasta la posición del sol se toma en cuenta. O sea, ¿por dónde sale en verano? ¿Qué sale por allá? ¿Por dónde sale en navidad? ¿Qué sale por allá? Pues entonces los árboles de sombra los tengo que poner allá para que no le den sombra cuando está por acá. Es un ajedrez. Ahora mismo tenemos 20-25% de autosustentabilidad. Nuestro plan es 90. Primeros tres o cuatro años tú vas a estar trabajando heavy. Pero después, si tú lo planeas bien, la naturaleza va a trabajar contigo. Jorge y Wanda propician un ambiente de aprendizaje, por lo que permiten que su pedacito de tierra sea centro de prácticas para los estudiantes de agricultura del recinto universitario de Mayagüez. Son tremenda ayuda. Las prácticas yo entiendo que debería haber más empatía con el estudiante porque muchos centros de prácticas simplemente los tiran allí y no es por criticarlo, pero los tiran allí y resuélvete y haz siempre lo mismo todos los días. Yo prefiero perder un poquito de producción para que ellos aprendan y que ellos después suban a Puerto Rico hacia adelante. Aquí me dieron la libertad de ser yo como lo que sería yo como agrónoma. Me dieron la libertad de expresar mi conocimiento y de poner a prueba todo lo que he aprendido en mi bachillerato. Pero no tienes que ser practicante de ese lugar para llegar hasta allí a aprender. Por el momento, permiten que estudiantes en general puedan conocer la finca a través de recorridos. Les va enseñando en términos de ciencia, porque la ciencia te demuestra que esto funciona. Pues entonces yo les voy explicando, mira, se usa esto, todo lo a cuestión agroecológica, para qué sirve, los niños cómo se pueden inculcar, involucrarse en esto aquí. Y en la finca, aquí, ¿qué tú haces? Ah, es con papi. ¿Sí? Sí. ¿Y es divertido? Sí. No hay esfuerzo pequeño para estos agricultores, pues cada día está lleno de conocimientos, retos y aprendizajes que los van forjando a lo que son hoy. Ha sido de mucho aprendizaje, pero estamos todos juntos. Me parece que a veces un poquito fuerte, no le niego. A veces trenantes tienen que hacer trabajo, las ventas, atender la casa, las niñas, toda la cuestión, pero al final del día es lo mejor. Y es la mejor decisión que uno puede tomar. Pero si uno empieza este proyecto es porque uno desea hacer el cambio, porque a uno le gusta y porque uno quiere dejar una huella. Puedes conseguir sus productos a través de las redes sociales, herramienta que les permite llegar hasta las masas desde un ambiente hogareño lleno de paz. Empezamos a cambiar la dinámica de entregarlo a personas, no se tienen que bajar del carro, el pago tienen que hacer por ATH móvil, persona a persona, cosas de que no tengan que hacer fila. En su finca podrás encontrar de todo un poco y hasta, quien sabe, te funcione de referencia si tienes ganas de emprender en la agricultura. Tengo uno allá en Guaynabo que tiene ya un huerto chévere, porque vino aquí y no sabía nada, nada. He jurado que le tiró a la semilla y esperaba. Y ahora tiene un huerto de jespeto y eso.